¿Qué hay amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, un vídeo nuevo de Galifters Bueno, esto que van aquí, que parecen tomates, no son tomates Son kaki, no sé cómo se llamará en otras partes del mundo O incluso en regiones de España como Persimon o Persimon o algo así Pero bueno, yo lo llamo kaki Llevo 19 horas de ayuno, como digo, esta va a ser mi primera comida después de entrenar Esto es una fruta excelente, mucha vitamina C Como vemos por el color, tiene mucho caroteno Por lo tanto, antioxidante Una fibra muy muy buena, una fibra suave y excelente para el trato digestivo Y bueno, como les digo, va a ser mi primera comida Hay unos dos kilos, son locales, son de aquí Son de la finca, de una amiga de mi madre Y están perfectas, es que lo podemos ver Que parecen tomates, ¿eh? Están perfectamente maluros, como vemos aquí en la cámara se hunden Y bueno, ¿por qué les grabo esto? Pues porque les quiero contar una curiosidad Que me comentaron el otro día Yo compro en una tienda la fruta y la verdura Una tienda que es cerca de mi casa Porque la tienen bastante buena Y el dueño de la tienda es un hombre que sabe mucho de la fruta Pues el otro día que fui a comprar Por casualidad, como vi los kakis Una fruta que me encanta Porque hicimos hasta ahora de temporada Por eso la como Pues me comentó una curiosidad acerca de los kakis Que yo no sabía A ver, yo no sé ustedes dónde viven Pero aquí hay como dos tipos de kakis Están estos, que son más pequeñitos Y como están viendo, fofos Y después hay otros Que son un poquito más grandes Son tipo manzanas Que tú los puedes pelar Y comer prácticamente así Esto del cambio Tú los pelas Y es que están tan fofos Y están tan maduritos Que si los pelas te llevan la mitad del kakis No se puede prácticamente pelar Y la piel es un poquito más dura Y es así como se come realmente Bien maduro Pues los otros no hace falta que llegue a este punto De maduración para comerlo Tú te lo comes sin que esté así de fofo Realmente les cuesta mucho llegar a este tipo de maduración Porque son otro tipo de kakis Si no me equivoco Y les cuesta llegar a este tipo de maduración Pero sin estar así Tipo manzana, como digo Te lo pelas y te lo puedes comer También te lo puedes comer sin pelar Y están dulces Pues yo hasta hace dos semanas Me los comía Porque pensaba que esos kakis Pues eran así de forma natural Y resulta... Pero resulta que no Que ese kaki Si este kaki, por ejemplo O el otro no está bien maduro Resulta en la boca Te da una sensación Garraspienta No sé cómo decirlo Una sensación Con la boca como muy seca Y garrasposo Y eso es porque el kaki no ha madurado bien Pues que es lo que hacen Que a los kakis Los están metiendo en unas cámaras Y con un gas Están removiéndole Esa... O sea... Ese síntoma O ese problema Que tiene el kaki No está bien maduro Para que las personas Se lo puedan comer Sin... Sin madurar completamente Y sin que le produzca Esa mala sensación Porque la verdad Que es una sensación Asquerosa En la boca Y te lo puedas comer Y disfrutarlo Pero lo que pasa Que igual Yo solo voy a dejar en el aire No es tan natural El comerte la fruta así Porque eso es como Un aviso de la fruta Que te está diciendo Ey, todavía no me comas Porque no estoy en el Punto perfecto de maduración Y por eso voy a producirte Este malestar Pero que están haciendo Que con las cámaras Le están removiendo Esa... Esa... Ese producto O ese... Sí, ese producto Que hace que el kaki Te dé esta mala sensación Y así sí te lo puedes comer Y por eso ya yo Dejé de comer Ese tipo de kaki Y ahora simplemente Si tengo Como de este Y si no Pues no como ninguno No estoy diciendo Ni que sea malo Ni que sea bueno Yo simplemente Te doy la noticia Porque yo no No lo conocía Y a mí Pues la fruta Me gusta Lo más natural posible Porque si no Como ya hay que en otro vídeo Y es mi opinión Desde mi punto de vista No deberíamos de comerla Tenemos otros alimentos Que comer Si no podemos alcanzar Fruta de buena calidad Y nada Yo les quería compartir La noticia Por si ustedes también Están ahora en la época De... Donde ustedes viven De que hay kaki En España los hay Pues para que lo sepan Ya les subiré una foto Por Facebook O por Instagram Para que vea la diferencia Entre este kaki Y el otro Y puedan ustedes saber Cual es uno Y cual es otro Y nada Ya ustedes saben la noticia Y la información Y ya son libres De comerlo O no Bueno Espero que les haya gustado Este vídeo Cortito e informativo Me despido aquí Y esta como les digo Va a ser mi primera comida Y hoy Saldré por las noches Seguramente a cenar fuera No sé No creo que lo grabe Este vídeo subirá así Así no se hace muy largo Y nada Saldré a comer fuera Un trastorno anti-vegano Y ya subiré Pues a redes sociales Lo que coma Por si les interesa Bueno Saludos Un abrazo a todos Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!